Buenas tardes, mi nombre es Henry Borgoño y mi nombre es Henry Cajaletti. Hoy nos encontramos en la musicalidad de Ciudad del Perú, donde haremos una pequeña entrevista al señor alcalde. Buenas tardes, señor alcalde. ¿Cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a la musicalidad de Perú. ¿Puedo hacer una pequeña pregunta? Siento, me siento. ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo se está manejando del tema de la seguridad ciudadana en Perú? Más serenos, preparados para que den un mejor servicio a nuestros vecinos. Estamos trabajando en todos los parques de mi Perú, en los puntos álgidos que tiene mi Perú, donde hay asaltos. La próxima semana, perdón, ¿no? Sí, en el mes de mayo, estamos instalando 40 cámaras más, para darnos un poco más seguridad. Puntos también reconocidos como puntos álgidos. Y más movilidad también para poder hacer un mejor trabajo, más articulado con la policía, con el gobierno regional del Callao. Y eso pues está dando resultados, porque ya tenemos tres meses, cien días de trabajo de gestión. Entonces, en el periodo no teníamos una víctima por sin mareato, por la delincuencia. Ha bajado los índices de robo. Más denuncias sí hay, porque los vecinos están confiando en nosotros. Porque anteriormente no denunciaban, porque hay un saco roto y no llegan a ser efectivas. ¿Qué meses se están tomando con respecto al problema del plomo interno? Sí, justamente, ayer hemos tenido la licita honorable de nuestro presidente de la República, el presidente Vizcarra, a quien le hemos presentado también una plataforma de proyectos. Dentro de ellos está lucha contra la contaminación del medio ambiente, para ver la forma que las fábricas dejen de contaminar. Y nosotros tomamos algunas medidas correctivas, más arbolización en Perú, sobre todo en Guadalupe, en el sector I, que son las unas más afectadas. Arbolizar, bajar y arbolizar.